Néstor Picone insiste en salir por arriba. Ya estamos terminando octubre en este salir por arriba programa especial que hacemos hoy. Y esta cortina musical que le agradezco a Ailín que la haya puesto, tiene una intención. Desde que empezamos este año, estábamos bajo el asedio de Israel, el genocidio sobre Palestina, y dijimos en homenaje a los palestinos, para no olvidarnos ningún día que eso está sucediendo, porque es algo que sucede siempre. Por ahí usted está tomando un mate, está trabajando, por ahí es de los de la UTA que se creía que iba a poder parar, pero bueno, su dirigente no se lo permitió porque hizo un acuerdo sobre la hora y facilitó eso, sí, que mucha gente fuera a trabajar, alguna disgustada, porque se había preparado el día. Digo, ayer lo dijimos, que la UTA era muy difícil que parara, lo dijimos al mediodía. Este, digo, pero ponemos este tema de Palestina porque usted puede estar haciendo lo que esté haciendo, pero si escucha esta música, trasládese dos segundos, porque también es muy duro, este, a Palestina y piense que hay bombardeos constantes de la aviación, de invasión, este, por vía terrestre, eh, torturas, incendio de carpas en los lugares donde están los refugiados. Y por eso, para este programa especial donde invitamos a Graciela Rosso, una querida compañera que fue diputada nacional, fue, y después sería bueno que nos contara un poco la experiencia, eh, viceministra de salud en dos gestiones, este, y intendenta de Luján, o sea, que conoce desde el territorio hasta el palacio, todos los pasillos, y los recovecos, e inclusive recorriendo el país, ella es Graciela Rosso. Y Fabio Basteiro, que estuvo más acostumbrado a pensar en el aire, aunque siempre estuvo en tierra, porque no es un aviador, pero estuvo con el sector aeronáutico, y como escuchaba ayer Alicia Castro, es la tercera o cuarta vez que tiene que enfrentar la privatización del origen. Dicho esto, y hecha esta presentación, les cuento a los oyentes, vamos a conversar de distintos temas con nuestros invitados, vamos a utilizar toda la hora, con un conversatorio, volviendo a aquellos momentos de la discusión política, que inclusive se daban en los medios de comunicación, y que fue borrado por el nuevo estilo de hacer periodismo donde no se puede hablar nada que no sea la noticia del día, que es la que tira clarín en la tapa y la nación, y después todos terminamos hablando de esa noticia del día, que para hoy sería lo de Mondino, por eso ese tema creo que ni lo vamos a tocar. Pero sí, podemos empezar, y ya saludo a Graciela Rosso, queríamos empezar con el tema de Palestina, como uno de los planteos que viene a traer y que sirva a la presentación de que es plataforma. Tenemos que ir haciendo docencia entre nosotros mismos para esto que hemos iniciado hace un tiempo, que es plataforma, y que el día 8 de noviembre, el viernes, mañana no, el otro viernes, vamos a lanzar públicamente, pero tampoco con un lanzamiento de miles de personas, sino hombre a hombre, mujer a mujer, persona a persona, tratando de encontrar juntos una salida de reflexión, de pensamiento, de ideas, de causas, de acciones posibles, para enfrentar esto que es más que mi ley, porque es una movida internacional que nos alcanza a la Argentina de esta manera, en, como digo, Israel y Palestina de otra manera, en Ucrania, en la OTAN y Rusia de otra manera, en Francia, desconociendo un triunfo electoral de la izquierda, bueno, todo eso es parte de lo mismo. Este, así que bueno, ya saludo a a la compañera Graciela Rosso. ¿Cómo te va, Graciela? Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Hola, Néstor, hola, Fabio, el otro invitado, hola a los compañeros que están ahí transmitiendo. Bueno, gracias por invitarme a charlar un rato con ustedes, es un gusto. Y bueno, nosotros un grupo de personas de distintos sectores, políticos, militantes, pensadores, lo que estamos es juntándonos en un ámbito que le dimos un nombre, que se llama Plataforma, y que no es la plataforma de las que se usan ahora, sino es al revés, es plataforma con personas conversando y hablando sobre temas específicos y temas generales que hacen a lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, y a las ideas, y a cómo hacemos de este mundo y de este país, de esta nación, un lugar mejor para todos, para vivir todos, para vivir todos. Yo creo que esto es lo que marca además una situación muy, que tiene que ver con lo de Palestina, un mundo donde vemos azorados cómo se resuelven problemas, no hablando, sino por la fuerza, por la violencia, por el ejercicio de una violencia desmedida, sin ningún sentido, porque acá no media nada de un conflicto armado entre dos partes armadas, sino que se está diezmando un pueblo, donde no hay una decisión por parte de un sector de haber entrado en una guerra, sino que lo que hay es una situación muy compleja, y donde todos, día a día, por eso esto que vos planteabas me parece muy interesante, que cada uno nos pongamos en el lugar de vivir, en un lugar en conflicto permanente. Mira, cuando yo era intendenta, yo me reunía con las mujeres y esposas y embajadoras, porque este tema del feminismo, viste, si no se practica, no existe, que yo digo siempre, feminismo con acciones concretas, entonces queríamos escuchar a las mujeres como veían lo que pasaba en sus países, no sólo a los embajadores, y sí a las embajadoras mujeres, como veían ellas, y entonces me acuerdo cuando estaba la esposa del embajador del Líbano y contaba cómo vivían ellos toda la situación de conflicto permanente. Y cómo, por ejemplo, para nosotros los argentinos, que no podamos pensar que los chicos tienen que ir a la escuela todos los días, la verdad que es muy difícil, porque para nosotros esto es un derecho, que en la Argentina es un derecho hace muchísimos años, ir a la escuela todos los días para los niños, bueno, ya los niños no pueden ir a la escuela, o sea, pueden aprender, no pueden estudiar, entonces, y eso se relaciona con otros principios que tienen que ver con los derechos humanos y con el tema de la libertad y con el tema de un desarrollo que nosotros lo que queremos es para nuestro país. Como un país, nosotros no estamos en guerra, y sin embargo, pareciera que estamos en una guerra. Un país que tiene el 52% de las personas bajo los niveles de pobreza, si eso no es una guerra, si eso no es una guerra no violenta con armas, sino violenta con acciones concretas. Para nosotros en plataforma, todo tiene que ver con todo, y esto es así. O sea, cómo nosotros podemos seguir soportando un gobierno que sí fue votado, pero eso no te da legitimidad de ninguna manera, porque esto, todos los que hemos sido votados por alguien alguna vez, sabemos que eso no te da legitimidad para que vos hagas cualquier cosa. Y creo que esto es lo que está pasando. Entonces, me parece que nos tenemos que sentar, tenemos que conversar, más allá de a qué sector político pertenezcamos, porque lo que tenemos que buscar es una solución conjunta, tenemos que buscar una salida a los problemas que tiene la argentina. No podemos seguir endeudándonos, tenemos que salir de este endeudamiento. Nosotros creemos en plataforma, todos los que conformamos y nos estamos juntando, creemos que esto es este endeudamiento, es un endeudamiento totalmente, totalmente fue oficializado, pero no es legal para nosotros, es una entrega absoluta y forma parte de la política internacional, o sea, el endeudamiento de los países forma parte de una política internacional para someter a los países. Y entonces también esto se relaciona con la soberanía, se relaciona con lo que podemos hacer dentro de la Argentina y no podemos hacer, porque nos condicionan permanentemente, esto lleva a más pobreza, a más frustración para el pueblo argentino, y bueno, creo que esto lo tenemos que discutir entre todos y buscar una salida democrática, en paz, soberana, para el pueblo argentino. Y comparto con vos, y esto lo hemos discutido mucho también en plataforma, que tenemos que hablar los temas fundamentales y no la agenda del día que nos ponen constantemente para que no hablemos de estas cosas, porque justamente los temas están puestos en la comunicación para que no hablemos de estas cosas, de las cosas fundamentales, de las cosas estructurales de la Argentina, de las cosas que mejorarían la calidad de vida a los argentinos, y cuál es la salida, porque siempre hay una salida, que ese es otro de los temas. Nos quieren hacer creer que esto es la única posibilidad que existe, ya ha pasado en otro gobierno, o sea, la única posibilidad es el sufrimiento del pueblo argentino y el enriquecimiento de los ricos. Esa no falla nunca, es siempre así. Entonces, no es cierto, no es cierto. Hay otras situaciones, hay otra forma de distribución, hay otra forma de vida, y esto es un gobierno de ricos para ricos, como fue el gobierno de Macri, y atrás de todo esto están los mismos que en el gobierno de Macri. Y creo que esto se lo tenemos que decir al pueblo argentino claramente. O sea, a ver, lo único que cambió es el muñequito de torta que está en la Casa Rosada, nada más. Los demás son lo mismo, ¿eh? Son exactamente... Hoy un compañero me mandaba temprano, un compañero que después voy a leer, sumisiva, porque es de la gente de Quequén y me decía, la continuidad histórica de Milley con Macri, con Menem, con la dictadura militar. Exactamente. Digo, hay una continuidad que si bien ha sido contrarrestada por triunfos populares, muchas de las cosas que se fueron consolidando, se fueron consolidando y no se desmontaron. Pero bueno, vamos a saludar a Fabio Basteiro, que está ahí seguramente por la zona, estamos todos en la zona oeste, si no me equivoco. Graciela Rosso en Luján y Fabio Basteiro en Ituzangó, por ahí, ¿no? Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Graciela? ¿Cómo está Néstor? ¿Cómo está Néstor? Hola. Sí, estamos acá en Ituzangó y estaba escuchando atentamente. A mí me parece que reflexionar sobre lo que pasa en política internacional es muy profundo, es muy complejo, pero es indispensable sentar posición. Sentar posición significa de qué lado uno está parado y tratar de eludir en forma elegante el posicionamiento con respecto a lo que pasa por parte del Estado genocida de Israel sobre el pueblo palestino no es de buena persona. Me parece que esto trasciende ya a un posicionamiento ideológico, es simplemente de qué lado uno se para y tratar de justificar o tratar de condicionar la palabra producto de los aprietes mediáticos, de los aprietes judiciales, de la andanada de carga política que le dan a cada uno de los posicionamientos públicos que se hacen realmente me parece de una crueldad, de un desamparo, de realmente de que es lastimoso ver cómo algunos compatriotas tratan de estructurar discursos de venganza sobre gente que toma posicionamientos públicos. Estar en contra del bombardeo indiscriminado, estar en contra de la matanza, estar en contra de la persecución permanente que se hace sobre un pueblo que solamente lo que quiere es conformar un Estado y vivir en paz, realmente me parece que trasciende a una posición política y mucho más cuando se utilizan metodologías marteras, metodologías que realmente son perversas y cínicas de acusar a al otro, acusar a cualquier ser humano que por un posicionamiento de estas características que pasen al lugar de racista, al lugar de antisemita o al lugar donde realmente ninguno de los que opinamos tenemos la intención de lastimar a un pueblo, por el contrario, por el contrario, yo me quedo con la palabra de Norman Briskico, no me importa si me aplauden mucho o poco, lo que me importa es decir lo que yo siento, lo que tengo acá dentro, lo que pasó con mis ancestros, y los ancestros no son solos para los judíos, es para toda aquella persona que ha tenido en su tradición, en su familia, posicionamientos políticos y de persecución, entonces realmente no me van a humillar tratando de ponerme en la vereda de los malos, simplemente a mí me tocó por por cuestiones de la vida participar y y viajar a Cisjordania, estuve bastante tiempo y estuve también en Israel, y fui con una delegación muy amplia cuando era diputado en la ciudad de Buenos Aires, donde había gente de derecha, había gente de centro y había gente de izquierda, había empresarios, ingenieros, había intendentes, había incluso muchos profesores universitarios, intelectuales, y realmente me quedo con la palabra de Mankel, es el gran escritor sueco, porque realmente tachar algún pueblo de terroristas con el solo objeto de seguir sosteniendo, ser el satélite de de Estados Unidos en la región, me parece que es de una infamia grande. La persecución permanente que sufren los palestinos es una cuestión que no es una cuestión de de posicionamiento ideológico, es una cuestión de de humano. ¿Cómo vive la cotidianeidad? ¿De qué manera hay una política desarrollada por parte de del Estado de Israel sobre los palestinos? Realmente a mí me me indignó mucho, mucho y me comprometí de que no iba a callar nunca más cuestiones que muchas veces por lo políticamente correcto uno trata de de no mostrar. Y realmente me parece que la valentía de decir que uno también tuvo la capacidad de muchas veces no levantar la voz como teníamos que haberla levantado, somos corresponsables muchas veces de de que esto siga avanzando. Así que llegó un punto donde hoy la humanidad y pueblos de todo el mundo están tratando de salir a la calle a decir algunas verdades y esas verdades que paren con la guerra, que paren con la masacre, que paren con las matanzas y que construyan un un ámbito de discusión que permita tener algún tipo de salida política. ¿Vos sabés qué quiero tomar? Estamos con Graciela Rosso y Fabio Basteiro en Radio Rebelde, acá en el programa especial que hacemos de salir por arriba. Hoy no tenemos paz rúsica y hemos decidido comenzar con este tema porque le falta letra, no a nosotros, que ahí se vio con con la intervención de Graciela y de Fabio cómo defender a a a Palestina no cuesta nada, hay desde razones humanitarias, digo, pero no se ve hoy y este es un logro de de Estados Unidos, de Israel, que han ido tapando en los medios de comunicación y con persecuciones como la que bien nombraba recién Fabio Basteiro contra un personaje como Norman Bricky, que humildemente no es alguien que esté en los medios todos los días, cuando le dieron una oportunidad, este, denunció los crímenes y fue judicializado por organizaciones que ya están preparadas para que cuando termine de hablar ya le empiezan a judicializar, pero bueno, por lo menos sirvió para para abrir una puerta y que alguna gente comenzara a discutirlo, pero en este programa especial que queremos tocar varios temas para que usted, oyente, oyenta, este, nos escuche ahora o a través, después cuando enviamos los audios, sepa cuáles son los pensamientos, no es que Fabio, Graciela Rosso, Picone y todo lo que están en armando, construyendo plataforma, estamos, pensamos exactamente lo mismo, venimos de historias diferentes, hemos hecho recorridos diferentes, pero estamos convencidos de que hay que, sin bajarnos cada uno de sus ideas, sacarnos las camisetas que a veces nos dividen y empezar a tener espacios comunes de debate, no solo nosotros, sino invitando a otros compañeros y compañeras. Yo quiero, antes de terminar la primera parte, una referencia a algo que no somos expertos internacionales, pero ya que venimos del tema, estamos en el tema internacional, quería hacer una mención y que hagamos una mención a los BRICS. Muy poca gente sabe, porque no se difunde, qué son los BRICS. Pareciera para Occidente que los BRICS es un nuevo, este, la Rusia soviética, son los comunistas que se juntan. Lo escuchaba el otro día de, en la misma PAC rúsica con una periodista peruana que fue y salió con nosotros, de que ese es el pensamiento en mucho latinoamericano, porque eso es lo que dicen los medios. Sin embargo, y los BRICS, donde deberíamos estar nosotros si no fuera por mi ley, Argentina, quiero decir, es una nueva alternativa que pretende salir a un mundo que se está muriendo, el mundo del Fondo Monetario Internacional, de unas Naciones Unidas que no puede condicionar a Israel a que pare el genocidio y un montón de cosas más. Y lo hace de una manera pacífica, porque hasta ahora, en nombre de los BRICS, nadie ha declarado una guerra. Y además, lo hace de una manera, respetando el multilateralismo, porque ahí, en los BRICS, además de estar Brasil, Rusia, India, China, se han habilitado la participación de otros países que no son, ni vienen, ni pasaron nunca por el comunismo o el socialismo, pero que entienden que se necesita otro modelo económico. Sin la necesidad de tener que entrar en guerra ni enfrentar. Ojo, es un desafío que tiene la humanidad, que ha emprendido este camino, que ojalá salga bien, porque nos va a impedir que más guerras se extiendan. No sé cómo lo ves vos, Graciela. Sí, yo, a ver, con el tema de Palestina, terminando un poco y redondeando mi posición, yo abiertamente creo que es un tema humanitario que ningún ser humano puede evadir, pronunciarse sobre esto. Creo que es una barbaridad y además creo que ideológicamente es el exterminio de otro pueblo. O sea, esto claramente tiene un componente humano y un componente ideológico. Creo que esto forma parte, además, y con esto paso a los BRICS, del desconocimiento de que existe otro mundo. Nos quieren hacer creer, por lo menos en la Argentina, de que el mundo que existe es solamente el occidental y cristiano, y que el resto del mundo no existe, o es nuestro enemigo. O es nuestro enemigo, lo cual es peor. O sea, no existir, por lo menos no existir. Ahora, si encima sos el enemigo, y no es así. Entonces, la organización de los BRICS lo que demuestra es que es posible organizarse multilateralmente de otra manera, unir intereses en común que también no son, y esto quiero decirlo, ideológicamente no son todos iguales, porque está Sudáfrica, está Arabia Saudita, que entró ahora, están otros países que han entrado y que no comulgan ideológicamente, pero sí entienden la necesidad de organizar espacios donde la multilateralidad económica, política, cultural, de respeto entre los países, sea lo que prima. Y me parece que además se va hacia un paso muy importante como es el de una moneda común. Están ahora discutiendo una moneda común, están discutiendo hasta cartas, hasta entre esos países, lo cual me parece bueno como organización política. ¿Por qué no estamos nosotros ahí? Y bueno, porque lo que ha primado en este gobierno es considerar a ese bloque enemigo, a esa organización enemiga, no es un bloque, no juegan políticamente en bloque, lo hacen solamente por los intereses en común, y nosotros en lugar de sumar nuestros intereses en común, restamos. Y restamos, permanentemente restamos. Ese latiguillo de que nos aislábamos del mundo con nuestras posiciones, es al revés, nos estamos aislando ahora del mundo. Entonces, creo que esto es grave. También lo que quiero decir de los BRICS, y esto lo quiero decir con toda la lista, me parece terrible lo que pasó en la última reunión con la posición de Brasil con respecto a Venezuela. Esto lo quiero decir porque me parece que Latinoamérica también tiene un rol que cumplir en el tema del Mercosur, en el tema de CELAC, en el tema de UNASUR, y creo que Brasil ha demostrado, como ya lo hizo antes, porque quiero decir que nosotros no llegamos a una moneda común en UNASUR, porque fue Brasil el que lo impidió, esto es así, y hay testigos, compañeros de Argentina que podrán hablar con más conocimiento de cómo fueron los acontecimientos en aquel momento, cuando en el UNASUR estaba Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba Chávez, estaba Evo, estaban otros gobernantes que formábamos parte del UNASUR, esto fue así. Entonces, hay intereses a veces que se cruzan, que son económicos, sobre todo porque además, llamémoslo con todas las letras, o sea, lo que quieren los que tienen mucho dinero es ganar cada vez más dinero, concentrar el dinero que le sacan a los distintos países, y de la forma que fuere. Entonces, creo que los BRICS están en otro nivel de discusión, lamentablemente pasó esto de Venezuela, y yo quiero también decir una posición que tengo sobre el tema de Venezuela, queremos desconocer lo que pasó en Venezuela y no reconocer a Maduro como presidente, pero no decimos nada, los medios argentinos no dicen nada, que en Francia ganó la izquierda y el jefe, el primer ministro que pusieron es de derecha, es un conservador. Entonces, ahí no pasa nada, o sea, se votó una cosa, pero no pasa nada, ahí pueden hacer lo que quieran, pero los otros países... Entonces, hay una vara distinta para medir lo que pasa en el mundo. Y no es solo en Argentina, porque este ejemplo que acabas de dar lo demuestra en todo el mundo. Tenemos que ir a una tanda, Fabio, y estábamos hablando con Graciela Rosa, después volvemos con Fabio Basteiro, y me gustaría que ya pasáramos al tema soberanía. ¿Vieron, oyentes queridos, lo que es la discusión política cuando se da fraternalmente, cómo se pueden ir volcando ideas, y no hemos hablado de ninguno de los temas que están hoy en la tapa de los diarios, y no nos sentimos culpables de nada, sino nos sentimos contentos de poder, entre nosotros, abrirnos la cabeza y ayudar a debates que creo en nuestra militancia, nuestros compañeros y compañeras necesitan. Nos vamos a la tanda, y volvemos con el tema soberanía y el tema aerolínea, Fabio Basteiro. Fabio Basteiro hablando de plataforma y de las causas, ideas, que vamos a impulsar, discutir con más gente que el grupo fundacional. Y nos vamos, uno de los temas que queríamos tratar también a modo de demuestrario de las cosas que venimos discutiendo desde hace meses y que queremos impulsar en la discusión con lo que todo el mundo dice la gente, hay que discutir con la gente, vamos a discutir con la gente, vamos a discutir con la militancia, vamos a discutir, abrir debates y darle la posibilidad a eso que llamamos la gente, que pueda expresarse, porque una de las cuestiones, sí, la gente se expresa mucho por WhatsApp, hace teorías y un montón de cosas más, pero en el cara a cara, después no es fácil de sostener y construir algo después del grupo de WhatsApp, más si lo que después termina siendo es una pelea, o con el ex Twitter, ahora X, y algunas otras de las cuestiones, porque esto no lo voy a desarrollar ahora, las herramientas digitales muchas veces lo único que hacen es profundizar el individualismo. Pero quiero que charlemos ahora, e invito a los compañeros, a Graciela Rosso y a Fabio Basteiro, a tener un capítulo sobre el tema soberanía. Nosotros teníamos pensado hablar del tema de aerolíneas, teniéndolo a Fabio, tenemos un mensaje de los compañeros del que están defendiendo el puerto de Quequén, la terminal Quequén, este, y también el canal Madadena, pero hay más, así que Fabio, encaralo como te guste, el tema soberanía. Bueno, no, por un lado yo lo que noto es que el programa, hablando primero de la parte de de Palestina y luego de los BRICS, es como como tener amigos, se va a llamar este programa, porque si faltaba algo ahora es agarrarlo con Brasil, y yo quiero resaltar lo que dijo Graciela con el tema este de los BRICS, y no porque quiera volver al tema, sino porque a mí me causa mucha gracia la doble vara, de qué manera tan alevosa lo 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 realizan. Por ejemplo, nadie dice nada de cómo es la estructura democrática de Arabia Saudita, o por ejemplo, las castas de la India, por ejemplo, nadie se preocupa sobre las actas que hay en Sudáfrica. No, por lo visto eso es aceptable dentro de los marcos de la comunidad internacional. Ahora, las actas de Venezuela parecieran que fueran lo que tiene que cruzar, encima de una manera tan hipócrita como para hacernos creer a nosotros de que el problema son las actas de Venezuela, cuando lo que se está discutiendo es otra cuestión de carácter económico y político. Simplemente lo quería decir para ganar algunos amigos más de Brasil y tener una actitud tan abierta. Por otro lado, me parece que el tema soberanía es un tema que se... no... yo vengo de una tradición donde el tema de la soberanía era encarado de diferentes abordajes por parte de la derecha y de la izquierda. O sea, podían ser de derechas y tener una posición sobre el tema soberanía. Es más, eran discusiones casi folclóricas que se asumían y el concepto de imperialismo y el tema de la colonia. Ahora estamos en una etapa donde las nuevas realidades virtuales y la capacidad para instalar agendas ficticias nos llevan a discutir cuestiones que no son más que el programa de de la concentración y extranjerización de nuestra economía. Para esto creo que plantear el tema de la soberanía en un ámbito de discusión política es casi natural. No necesitamos ponerle el título de soberanía. Es simplemente la actitud histórica de un pueblo que tiene que ir forjando su propio destino. Y esto es la soberanía. Es la capacidad de un pueblo a determinar un criterio de construcción político, social, cultural y económico. El caso que nosotros estamos viendo es que hay por parte del poder un proyecto desembozado de destruir por sobre cualquier lógica, destruir cualquier vestigio del criterio de autonomía de la nación argentina. ¿Por qué digo esto? Hablar de privatización de aerolíneas argentinas es ficticio. Acá no se está discutiendo eso, se está discutiendo la capacidad que tiene el poder y el gobierno de estructurar una política agresiva por sobre la línea aérea de bandera. Es destruir aerolínea, es lo principal. El foco de la atención está puesto de qué manera se fragmenta, se segmenta, se achica, se privatiza, se terciariza. Cualquier término moderno que busquemos en el diccionario es como objeto de que no haya cielos autónomos y soberanos. Por el otro lado, si uno toma, y estoy acá en un ámbito como es este programa, donde el tema de lo que es la destrucción de la de lo que fue el más de lo que fue la flota marina mercante argentina, la capacidad de la exportación de granos que tenía nuestro país, hoy se están gastando más de diecisiete mil millones de dólares en fletes que se le pagan a propias empresas que son las propias que concentran y extranjerizan nuestra riqueza. Si hablamos de la plataforma haitícola, si hablamos de cada uno de los porcentajes que se van desarrollando... ...de río en Argentina, ahora se termina de darle el vergrano cargas a alguien que es amigo del poder. Digo que esto ya lo hemos vivido y es una lucha constante. Voy a dar dos datos para terminar y dejarle la palabra a los otros compañeros, pero cuando vuelvo a insistir y lo dije muchas veces, Aerolíneas se llamaba Aerolíneas con S en plural porque fue la capacidad que tuvo un gobierno con intereses nacionales y populares de desarrollar una política aérea cuando en el mundo se estaba desarrollando y que son cuatro empresas que había en Argentina, que era Sonda, Fama, Alfa y Aeroposta, no podían dar respuesta a la necesidad operativa e industrializadora. Por eso se conforman, toman a los trabajadores de todas las empresas y conforman una sola línea aérea, que es en plural, y que conforma una actividad integradora del país con las economías regionales y la posibilidad de conectarse con Argentina y con el mundo. Por el otro lado, si uno toma que fue el 7 de diciembre de 1950 la fecha de creación de Aerolíneas Argentina, veamos que el segundo decreto de la revolución libertadora, Raúl Previch ya planteaba la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. O sea, es algo como sistémico. A cinco años de la creación de la empresa, con los logros y con los limitaciones que tuviera, ya la querían privatizar. Y luego, si uno va con Frondizi, hubo encuentros con los sindicatos porque Frondizi, su primera medida fue tratar de privatizar con los intereses norteamericanos. Si vamos a la revolución argentina con Raúl Previch, a Aerolíneas Argentinas tenía que ser privatizada. Y Alfonsín con SAS también. Quiero decir de que cada gobierno que tiene como intención acabar con el desarrollo autónomo y soberano de nuestros cielos, tiene en la mira a destruir Aerolíneas Argentinas. Ni hablar de Carlos Menem y hoy mi ley es una nueva experiencia, mucho más agresiva y mucho más criminal en cuanto a a la logística que está planificando. Así que simplemente defender nuestra bandera, defender nuestra patria, también es la defensa de nuestros capitales acumulado por el conjunto del pueblo argentino, que son nuestras empresas estatales. Gracias, era Fabio Basteiro. Y ahora quiero leerle, antes de darle paso a Graciela Rosso, vieron que una hora es poco tiempo para la discusión política. Es muy difícil encuadrar en un espacio comunicacional, por eso también es un triunfo de los medios, que cada vez se discuta menos, que cada vez se hable menos, que se digan menos cosas, y entonces uno se lleva la cabeza a la noche, acerca de la almohada, echa un bombo de partidos de fútbol, de peleas, de la cancillería, de esto, del otro, y realmente después no le queda nada como para decir, bueno, ¿y cómo sale el mañana a la cancha? Quiero leerles esto que estamos hablando en el fondo de la fundación de plataforma, que va a ser el viernes 8 de noviembre en la Federación Gráfica, allá en Paseo Corona al 700, la gente de Necochea, que está peleando por el único puerto que nos queda, que no está privatizado todavía, porque gracias a Axel Kicillof hace dos años que va renovando el convenio y no toma la decisión ni de reprivatizarlo, ni de reestatizarlo, está en disputa, los compañeros han sido capaces, más de un centenar de compañeros, pero tienen el apoyo de mucha gente de Necochea, que Ken está ahí al lado, la terminal Ken, de pelear por que eso se reestatice, o por lo menos habría un debate que no se lo queden las grandes empresas. Lo explicaba recién Fabio, no sólo que se llevan las riquezas, sino que también manejan los puertos, con lo cual no hay controles, se dan cuenta esto cuesta mucho, no cuesta nada decirlo, pero tal vez cueste entenderlo de que sea así. Usted, si viene alguien a su casa a revisar la casa, le va a decir, bueno, pará, a ver qué te vas a llevar, qué te está llevando, si es alguien no amigo ni familiar. No, acá no, qué te está llevando, no está ni esa pregunta en el Estado Nacional desde la época de Menem en los puertos. La Asamblea por la soberanía del puerto que Ken saluda con beneplácito el lanzamiento de plataforma, un nuevo espacio para ensanchar nuestras luchas estructurales por la soberanía. El objetivo supremo de nuestra Asamblea es que ante el vencimiento de las concesiones de las terminales portuarias, el Estado las opere y a partir de allí comience a ejercer el comercio exterior granario recuperando para los argentinos un trascendente lucro cesante, es plata lo que se va a recuperar, no es que es un banderitas nomás, que se genera al no ejercer el derecho soberano de comercializar los bienes que se producen en nuestro propio territorio. Es más largo, seguramente en otro programa lo leeremos, lo vamos a llevar, es un saludo que realmente nos pone muy contento de la gente de Necochea porque está, se está entendiendo que el planteo de de plataforma es unir todo eso sin este aprendiendo, porque estamos aprendiendo que existía el puerto de que Ken, que estaba privatizado y que Kicilloflo todavía no lo volvió a privatizar, digo, para meter una discusión que es muy importante entre todos los argentinos, como hicimos con el Río Paraná, como hacemos con el canal Magdalena, hemos logrado que Kicillof también nombre una comisión entre la que está Mempo y Ardinelli, de los que estamos aquí cercanos, Graciela Rosso y yo, y que veremos ya también cómo eso se desarrolla, o sea, también hay que sembrar esperanza, porque si solamente hablamos de las cosas que nos están haciendo el enemigo y no hablamos de nosotros cómo nos defendemos y cómo contraatacamos, la cosa se hace muy difícil. Graciela Rosso, su intervención, que ya nos quedan diez minutos. Bueno, con respecto a lo de soberanía, quiero decir que, bueno, adhiero a todo lo que dijo recién Fabio desde ya y esta forma que vemos nosotros desde plataforma, de qué significa la soberanía, porque esta es la discusión que estamos dando en plataforma, qué significa la soberanía y cómo en cada uno de los ámbitos lo que estamos es viendo un avance contra la soberanía de la Argentina, pero que no es nuevo, o sea, esto forma parte del desarrollo, como vos decías, desde la dictadura hasta acá, cómo han ido en oleadas el ataque a nuestra soberanía y cómo nunca recuperamos del todo y en todos los ámbitos esa soberanía que tuvimos en algún momento y que hemos perdido, pero además soberanía que se va ganando en la medida también del desarrollo de la Argentina. La Argentina tiene hoy riquezas que antes desconocía que la teníamos y hoy sabemos que las tenemos, pero además las entregamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que entregamos el litio, entregamos el cobre, entregamos el petróleo, entregamos, entregamos, entregamos? Y esto, a ver, entregamos, tiene un entregador, porque esto es lo que tenemos que decir, quiénes son los entregadores de todo esto y cómo el pueblo argentino tiene que organizarse y de eso se trata plataforma, de discutir que no es sólo la privatización de las empresas del Estado que es gravísimo, sino también de todo lo que es dueño la Argentina en su suelo, en su aire, en su capacidad de desarrollo, la capacidad de desarrollo que tiene la Argentina, con el nivel educativo que tiene la Argentina. La Argentina es el que tiene mayor nivel educativo de Latinoamérica en proporción a la población que tenemos y entonces eso da conocimiento y da desarrollo. La anulación de lo que estábamos haciendo en nuclear, en el CARAM, en el proyecto, eso fue desactivado por este gobierno. Eso significaba no sólo conocimiento y ampliación del conocimiento humano y del beneficio para los argentinos, sino también que vendíamos ese conocimiento y eso nos daba ingresos económicos para que toda la Argentina vivamos mejor, para que todos los argentinos tengamos un mejor, una mejor vida. Pero eso no te lo dice nadie. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir cuando discutimos soberanía, cómo el conocimiento, el desarrollo, cómo la no entrega de nuestro patrimonio en la Argentina, nuestro patrimonio natural, que tenemos montón de elementos que nosotros podemos explotar, pero explotar para nosotros mismos y para el resto de los seres humanos, cómo nosotros vendemos lo que nosotros producimos. Ahora, si nosotros todo eso no lo discutimos, no se discute en ningún ámbito, solamente grupos como Plataforma o otros grupos que están discutiendo, bueno, juntémonos. Este es el otro objetivo de Plataforma. Conversemos entre nosotros, digamos cómo podemos solucionar los problemas, digamos qué potencia tiene la Argentina. Por eso, nosotros además en Plataforma, no es para llorar sobre la leche derramada, no, no, no. Es para discutir lo que discutir y cómo salimos de las encerronas que nos ponen siempre. Intereses además que están sobre la nación argentina. Este es otro tema. Volvemos al principio, ¿no? Lo internacional, cómo hace la política nacional. Cómo nosotros tenemos un rol para la distribución del poder internacional, cómo nos dan un rol y cómo desde la Argentina sectores al patria, y ahí sí vamos contra la soberanía, antipatria, sectores entregadores históricos, porque además acá hay apellidos históricos de entrega, entregan el patrimonio de la Argentina. Y entregan el conocimiento, porque además, si vos cerrás universidades, si vos cerrás el CONICET, si vos cerrás todos los ámbitos donde se genera el conocimiento, lo que estás haciendo es que nosotros volvamos a ser una colonia. Y este es el verdadero objetivo. Y nosotros, desde Plataforma, lo que no aceptamos es ser una neocolonia o una colonia. Nosotros queremos soberanía, queremos decisión del pueblo argentino de qué es lo que quiere y para dónde quiere ir. Y esto además tiene que ver con la democracia, con la soberanía y con la paz, porque nosotros no queremos violencia ni enfrentamiento, lo que queremos discutir es políticas. Queremos discutir políticas. No políticos, políticas, no personajes. No, no, no. Nosotros no discutimos personajes, sino discutimos políticas para ver por dónde tenemos que darnos la salida y además hablando entre todos. Pero además hablando con el pueblo, porque esto que vos decís, la gente, entre comillas, no. Y el tema del Canal Magdalena y el tema del río Paraná y el tema de los puertos es un tema fundamental, porque es el que nos relaciona con el exterior. Y el tema de los de lo de aerolíneas argentinas es lo que nos relaciona con el exterior. Por eso quieren privatizarlo o hacerlo desaparecer. Que no haya puertos argentinos, que no haya aviones argentinos, que no haya cielos argentinos, que todo sea extranjero, porque los que van a determinar lo que pasa con el pueblo argentino es desde otro lado, no desde la Argentina. Y eso es lo que estamos peleando desde Plataforma. Discutir las políticas, qué políticas queremos para preservar nuestra soberanía y recuperar la soberanía para vivir mejor el pueblo argentino. Y ese es el objetivo. No importa si venimos de distintos sectores políticos, lo importante es hacia dónde vamos, no de dónde venimos, hacia dónde vamos, sin olvidarnos de dónde venimos, porque no es que aceptamos cualquier plataforma. Eso vamos a aclararlo también, ¿no? Eso vamos a aclararlo también, porque si no, un rejunte por el rejunte mismo, no. Ya esas experiencias las vivimos. Y algunos las intentan hacer de nuevo, parece. Pero bueno, nos quedan cuatro minutos. Cuatro minutos y se los damos a a Fabio Basteiro, este, para que haga un cierre. Eh, sí, hablando de Plataforma y como vemos, todo esto que estamos hablando acá, se puede hablar con el pueblo, con la gente, con la militancia, póngale usted el nombre que quiera. Fabio. Mirá, yo estaba pensando... Primero tengo que reconocerte que el mejor título que hiciste fue ese, ¿Cómo tener amigos? Plataforma... Sí, no, pero justamente hay otros amigos. Mirá, no sé si mañana voy a tener la posibilidad de estar con ustedes al aire, pero tenía pensado de que en el día de ayer se cumplieron sesenta y cuatro años del nacimiento de Diego Armando Maradona. Y no lo digo con voz grave ni ni seria, sino fundamentalmente porque creo que se ha modificado la visión del Diego que nos criamos con él y que nos emocionó y del cual gritamos. No importa qué hiciste con tu vida, sino lo importante es que hiciste con la nuestra. Vi un pasacalle que me llamó mucho la atención y que me emocionó. Y lo que quería era vincularlo, por eso digo si mañana vamos a tener un rato, me gustaría, porque como nunca he leído notas de futbolistas, filósofos, políticos sobre Maradona, y de la gente más variada, creo que salieron en redes sociales a poner la foto del Diego porque representa algo más en esta etapa que la foto de un ídolo deportivo que se nos fue. Entonces yo digo, Plataforma tiene algunos puntos de conexión con eso en este sentido. Las agendas políticas se construyen, las agendas políticas son necesarias con un método transparente, estratégico, autónomo, inteligente y creativo. Tenemos que tener la capacidad de no solo no hacer lo que no nos gusta, sino hacer lo que podemos hacer y no quedarnos llorando ni pataleando frente a las pantallas. Entonces, ¿por qué vinculo lo de Maradona? Porque creo que Maradona hoy significa mucho más y es un llamado a la rebeldía y a decir lo que muchas veces no se dice y que él lo supo decir en momentos muy difíciles de la Argentina. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, con toda la humildad del mundo, con todas las limitaciones, de generar este ámbito natural que convoque a compañeras y compañeros para construir una agenda pública, política, ideológica y cultural que signifique poner en marcha un proceso de discusión popular. Y eso me parece que es mucho, pero a la vez es un inicio de algo que también tiene que reproducirse en lo institucional, cosa que cada uno lo hará como le parezca. Quiero decir con esto que creo que plataformas si no existiera hay que volverla a inventar y que hay otras plataformas en otros lados que tenemos que vincularnos y generar los puentes para ir construyendo una agenda pública del campo popular y que nos permita avanzar con una metodología de construcción horizontal y democrática. Y como usted acaba de pedirlo, mañana va a tener su espacio de los viernes en salir por arriba, quédese tranquilo, usted maneja bien los medios de comunicación también. Quiero leerte algo que me llegó ayer, dice maradonear, en línea con lo que vos decís y para cerrar. Maradonear es un verbo, es realizar una acción fuera de lo común, extraordinaria y heroica, esforzarse al máximo y dejarlo todo para ser feliz al pueblo. Ante las injusticias, enfrentar al poder con valor y coraje. Y cuarto, amar y defender a muerte los colores de la patria. Es una linda manera que también me sorprendió de homenajear a Diego Maradona. Graciela Rosso, muchas gracias, ¿eh? Chao, muchas gracias a ustedes y nos seguimos viendo. Y además una cosa, decir que todos se pueden sumar a plataforma, que es abierto, que no importa si no sos militante de ningún espacio, no importa. No, no es necesario que pertenezca a ningún sector político, podés individualmente sumarte y eso es también lo que lo que queremos transmitir, ¿no? Que no, no es solo para militantes. Así es, y aún si sos militante de un partido u otro, acá no te vamos a pedir que te cambien la camiseta. Dejáte la camiseta, pero abramos la cabeza. Un abrazo, Graciela, y Fabio, será hasta mañana. Hasta mañana, chau, Graciela, chau, Néstor, chau, Federico. Chau, chau, chau. Nos vamos, nos vamos, chau.